Buen día, yo soy guapo, guapín, unico de estímulo. Voy a hacer... Voy a hacer video. Voy a hacer video. Hoy voy a hablar de ricos videos míos. De esta año... Dicos videos míos. Me pareció para mí. Ya más. ¿Murió Armando Manzanero por culpa del COVID? El de... El de... El de... El de Manzanero. No... Porque murió. No... 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 Fue para... Fue una comida. Fue otro lado. Ya habita... Ya habita... Ya habita... Pue... Pue... No... Esa máquina... Oh... Yo... Yo... Para mí... Para mí... Para mí... Para mí... Guapo, guapín... Esa máquina... No... Esa máquina... No... Esa máquina... Pue... Que... Para mí... Moñi... Meno... Meno... Con... Con... Cue... Meno... Pa... Esa máquina... 5 años, yo pecho esto, uno. ¿Los leyes que reciben sus espectaculares añidos? Oh, mis leyes que este año, este año 2020, ¿verdad? Te ganaron a todo lo que hajó. En fin, dale de... Lessire, 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 Lessire. Lessire, Lessire. Diva, Lessire. Número uno, ¿OK? Número uno, de Baquipón. El gato de billar murió. El señor lava la noticia del muro, murió este año 2020, de calle, cabeza. El gato de billar murió, 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 murió. Coby Maradona, famosos que murieron en el 2020. Muchos, 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 muchos de budistas murieron. No, porque, este, este parque bolita, cayó, cayó, un, 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 cayó, está con esto. Ok, mando, mando, qué nombre, mando, qué? Maradona, Diego Armando Maradona. Quedas lejos, acá tenemos времени. Sí, sí, sí. Tормucemos a llo indezo del mundo. Sí, más llo Practicarat. daba, daba, ya estaba malo un poquito, ya estaba malo un poquito, otra cosa, otra cosa, ya para que había, no, cabeza, ya hay, hay cabeza, hay, 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 y esa, la, la fue ahí como hielo porque ya murió Diego Armando Maragón. Entonces tenemos muchos ma... Delể mucho más ni paquetsibe... ...ah... por ponerle a ver hay que que ganó de mucha fama como cabo, cabo solo como cabo, como un pelo solo, solo el neneño tenía a pelear y a ver cuantos más sale a ver a ver ya 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 ok este disco me pedo me este disco me pedo yo quería este este ok este otro en segundo cinco cinco feliz, 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 feliz! ¡Ayúdame, todo! ¡O tu ayúdame! ¡O tu ayúdame! ¡Tú ayúdame! ¡Te! 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 ¡Ok! ¡Yo! ¡Yo voy a la puerta! ¡Váy! 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 ¡Ay, mamá!